¡Hola Evangelista Omar! ¡Muchas felicidades por su vota! ¡Que Dios les guía bajo bendición! ¡Sean que felices por siempre! ¡Muchas felicidades! ¡Los vemos luego en México! ¡Añon! ¡Hola Evangelista Omar! ¡Escuche que usted va a casarse con Lorena! ¡Por eso felicidades mucho! ¡Felicidades! ¡Extrañamos mucho! ¡Hola Evangelista! ¡Soy Samuel! ¡Muchas felicidades! Realmente me agradecido mucho a usted porque me regañó mucho, ¿no? cuando yo estaba en México. Sí, yo peleaba mucho y usted me regañó mucho, pero por este suceso realmente yo pude crecer más. y realmente ahorita yo quiero regresar a México algún día y yo quiero ver a usted también mucho. muchas gracias a mi maestro y realmente nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Hola Evangelista Omar y Lorena! ¡Primero muchas felicidades por su vota! Aunque yo también quiero estar ahí. Pues estoy en Corea así les mando el video. Ya pueden avanzar más para el Evangelio, ¿no? Por eso yo espero que como quedando en la iglesia reciben muchas bendiciones y la iglesia. Espero que nos veamos de nuevo en la iglesia o México. Sí, me voy a México, pero no sé cuándo será. Pero hasta ahí espero que esté muy bien y nos vemos de nuevo. ¡Hasta ahí! ¡Adiós! ¡Hola Evangelista Omar! ¡Felicidades por su vota! ¡Gracias! ¡Evami! ¿Cómo estás? ¡Felicidades! Me sorprendía por la noticia. Quiero que siempre sea feliz y también Lorena. Y viva a veces de dentro del Evangelio y tenga muchos hijos. ¡Como Gustavo! ¡Qué lindos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Cuando yo estaba en Monterrey siempre me ayudó, ¿no? Y Lorena, tú eras como primera persona que yo estaba, ¿no? En Scali. Y por eso yo estoy muy feliz. Por eso muchas felicidades. Y yo estoy con Aokia. ¡Hola Lorena! ¡Hola Lorena! ¿Me recuerdas? ¡Nathalie! ¡Shy! ¡Nathalie! ¡Shy! ¡Nathalie! ¡Shy! ¡Nathalie! ¡Shy! 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 Lorena, te quiero. ¡Shy! ¡Shy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está Evangelista? Soy Raúl. Yo escuché que usted se va a casar. De verdad. Estoy muy contento. Muchas felicidades. De verdad. Yo antes nunca pensé que usted se pudiera casar por su cartel muy seco, ¿no? Como el mío. De verdad. Pero por la gracia usted se va a casar. Estoy muy agradecido. Y quiero decir que después de regresar a Corea, yo he pasado un tiempo muy estresado por el estudio de la universidad. Pero con esta noticia, como estoy más como animado. Muchas gracias por la noticia. Y si Dios me permite, yo me quiero ir a México este año. De verdad. De todos modos, sí. Espero que ustedes dos pasen un tiempo muy hermosísimo y feliz bajo la guía de los ministros, ¿sí? Sí. Nos vemos pronto y ¡Felicidades! ¡Bye! ¡No manches de casa! ¡Muchas felicidades, Evangelista! ¡Evangelista! ¡Felicidades! ¡Hola! Hola, Evangelista. Hola. 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 ¿Cómo estás? Nosotros estamos muy bien. Y primero yo escuché a ustedes casamiento. Me asusté mucho, pero... estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Feliz. Porque... Lucere y Lorena es... Amigos. Por eso... estoy feliz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por su casamiento. En serio. Con todo mi corazón. Porque no pensé que se iba a pasar tan rápido. Por eso quería irme en su casamiento, pero por muchas cosas no voy a poder asistir. Pero ojalá que lo disfrute y que sea muy feliz. ¡Felicidades! Nos vemos muy pronto. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete!